¿Seguro que no te apetece que vayamos a cenar al hindú ese que te gusta tanto? Que no, que ya te lo he dicho, Jorge, que lo que más me apetece es que nos quedemos aquí en casa tranquilitos, viendo una peli, abrazaditos, y que luego nos vayamos a la cama tempranito. Oye, ¿qué te parece si nos saltamos todo lo demás y vamos directamente a la cama? No, 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 no. Cada cosa a su tiempo. Primero, ven para acá. Te voy a quitar los zapatos. Ok. Ahí sentadito. A ver. A ver, uno. Ay, sin cuerda. Te ayudo. Ya, ya. A ver, venga, la pierna aquí. Mira. ¿Estás cómodo? Comodísimo. Ay. ¿Estás loca? Sí, por ti. Y mientras estás aquí tranquilito y relajadito, yo te voy a preparar una cena. ¿Qué te parece? ¿Y qué pasa? ¿Yo me quedo aquí como un califa mientras tú haces la cena? Ajá. Pero deja que te ayude un poquito. No, tú te quedas ahí quietecito y sin rechistar. Vale. Dame un beso. Jorge, que yo te he dicho que no. Luego, ¿vale? Vale. Cada cosa a su tiempo te lo he dicho. Sofía. Dime. Siento mucho haber dudado de ti. Te quiero. Y me ha asustado mucho la idea de perderte. Pues no lo pienses más, porque yo también te quiero mucho. Sí. Y no quiero perderte por nada del mundo. Bien. Además, te prometo que no te voy a dar más motivos para que dudes de mí, ¿vale? Vale. Bueno, aquí quietecito, que voy a preparar la cena, ¿vale? Venga. Ahora vengo. ¿Te apetece un revuelto de verduras con un poquito de pisto? Me encanta. Oye, deja que al menos ponga la mesa. Que no, Julián, que te quedes ahí tranquilito. Lo siento, corazón. Lo siento, de verdad. Lo siento mucho, Jorge. No pasa nada. Te juro que ha sido un lazo, así que no me he dado ni siquiera cuenta. No, no pasa nada, tranquila. Pero perdóname, por favor, cariño, de verdad, perdóname, que no me he dado cuenta cómo se me ha escapado. No pasa nada. De todas formas, no... No hagas mucha comida. Tampoco tengo tanta hambre. Es la tercera vez que registramos todo y no encontramos ni una pista donde puede estar esta hija de perra. Pablo, tenemos que llamar a la policía. Asúmelo, mi amor. Nosotros solos no vamos a conseguir nada. Si la policía la encuentra, por lo menos evitaremos que le haga daño a nuestro hijo. ¿Vale? Está bien, voy a llamar a la policía, pero déjame que hable yo, ¿vale? Hola. Hola, Gustavo, ¿qué tal pasa? Perdón que venga tan tarde, pero es que mi colega me acaba de dar la factura ahora mismo. ¿La factura? La factura, claro que sí. ¿Cómo estáis? Pues hechos polvo. Ya. Bueno, que sepáis que en el hotel todo el mundo está con vosotros y que a nosotros nos tenéis para lo que haga falta. Gracias, Gustavo. Claro. Siéntate. Peña, ven. Ven. Si me estoy revisando los números, este es tu móvil. Ajá. Este es mi móvil. Este es el fijo del hotel, el número de la ginecóloga. Pero mira este número. Yo no lo conozco, ¿te es un atide algo? No. Hay varias llamadas. Este es un prefijo de otra provincia. Oye, que si queréis llamo yo y para ver qué es lo que pasa. No sé, por probar no perdemos nada, ¿no? Toma. Déjame. Hasta más. Sí, hola, buenas noches. Quería saber si hay una clienta hospedada... Sí, sí, se llama Monserrat Ruiz. Ah. ¿Cómo? Ah. Vale, pues perdone y muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué? Que por lo visto es un hotel rural en Córdoba, pero que ahí no hay ninguna cliente hospedada con ese nombre. Pero es que es muy raro, porque si hay tantas llamadas la tienen que conocer de algo, ¿no? Quizás se ha registrado con otro nombre. A ver. Hola, buenas noches. Mire, que acabamos de llamar. Sí, es que en realidad estamos buscando a mi hermana. Sí, se ha peleado con su marido y ha desaparecido y estamos muy preocupados porque no sabemos nada de ella. Es una mujer rubia, de 30 años, muy mona, embarazada de más de ocho meses. Ah, sí, ¿está ahí? No, no, no le diga nada. No, sí, solamente queríamos saber si se encuentra bien. Vale, ¿me podría dar la dirección completa? Sí, un momento, que cojo boli. Gracias. Vale, pues muy amable. Hasta luego, chao. Es ella, está allí. La descripción coincide con una mujer que está allí. Ya, pero bueno, hay muchas mujeres embarazadas. ¿Y si es una mujer que se le parece, qué? Pablo, por favor, no digas tonterías. Tenemos que ir allí ahora mismo. Sí, sí, sí. ¿Pero ahora tan tarde? ¿Tan tarde? No, espero que cuando lleguemos no se haya demasiado tarde para todos. Vámonos. Vámonos.